Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center. Tu salud en primer lugar. En la víspera nuevamente se registraron inconvenientes en la fila para cruzar al lado argentino. Dos personas se tomaron a golpes según un video que circulan en las redes sociales. Aparentemente uno de los protagonistas que se observan imágenes quiso adelantarse y el que estaba detrás zancó la situación de una manera no muy amigable. El personal policial se encuentra por el lugar las 24 horas del día realizando la tarea preventiva y así también ordenando el tránsito en compañía de personal municipal como también la caminera y personal de la base naval con quien se está trabajando en forma coordinada para tratar de agilizar y normalizar el tránsito en el lugar. No obstante hemos observado por medio de las redes sociales algunas y otras situaciones referente a la fila de vehículos donde se observan el video a algunas personas quienes aparentemente tuvieron un problema y donde se estaban agrediendo mutuamente. Hasta el momento acá en la comisaría por lo menos no estamos contando con denuncias referentes al hecho. A pesar de que no existen denuncias formales en la sede número 2 de la Policía Nacional aquí en Encarnación, los informados instan a que puedan denunciar hechos irregulares para mantener el orden en el lugar.